¿Qué? ¿Ya estás grabando? Hola, ¿qué tal amigos de Erizo México? En este video te voy a explicar por qué no usar esferas para hamster. Seguramente ya conoces la respuesta. Acompáñame al siguiente video. Lo del inicio lo dejé como a propósito. Sí, sí, sí. Te voy a explicar cuál es la diferencia entre las esferas y las ruedas para hamster. Ambas son malas, pero quiero que las conozcas para que sepas cómo evitarlas. Las esferas para hamster son bolas transparentes más o menos de unos 20 centímetros de diámetro que tienen hendiduras para que puedas respirar pero son muy pequeñas. ¿Por qué te imaginas que son malas? La primera respuesta es porque lo transparente hace que estresa tu erizo pues quiere escapar y no puede de esa bola. Otro punto muy importante es de que no tiene salida. Seguramente te has dado cuenta que los erizos hacen mucho del baño. ¿Qué pasa si está corriendo? Hace cada vez más del baño. Y aún más, si no tiene cómo salir la popó va a estar girando sobre la esfera y esto va a hacer que se ensucie muchísimo y además que pueda ser muy muy desagradable. Otro punto muy malo es que las hendiduras son muy pocas por lo tanto la respiración se ve comprometida. Además, un punto negativo es de que miden solo 20 centímetros. Esto hace que la curvatura de tu erizo te vea muy muy forzada. Esto pasa a largo plazo que tengan problemas en la piel y en la espalda. Por ejemplo, en las patitas esto puede hacer que se vean como resecas, que se vean como cortadas y también en la espalda. Le puede dar una enfermedad llamada displace de cadera. Esa enfermedad lo que hace es que la cadera se va del lado e incluso dejan de caminar. Ahora te voy a explicar por qué no utilizar ruedas para hámster. Las ruedas para hámster son completamente un círculo, como si fuera un juego de la feria. Lo que pasa es que tienen barrotes en las partes donde se unen. Esos barrotes es para que el ericito o el hámster puedan correr. ¿Te imaginas qué pasaría si el erizo mete una patita entre dos barrotes y la rueda sigue girando? Se la va a tronar, se la va a quebrar e incluso fracturar. Es muy desagradable cuando pasan estos casos porque el papá o el hipapá no quiere comprar una rueda especializada y lo que va a suceder es que el ericito pueda perder una uña, pueda perder la patita entera. Es muy, muy triste estos casos y te invitamos a que no lo hagas. Otro punto desfavorable es su tamaño. Al igual que las esferas miden cerca de 20 centímetros porque los hámsters son mucho más pequeños que los erizos y por ello no tienen un tamaño mucho más grande. Paso lo mismo. Pueden tener displace de cadera u otra enfermedad por la curvatura que tienen que hacer para poder girar. Así que no quedan recomendadas. Pero ahora me preguntarás, Alex, ¿qué puedo hacer si yo quiero que mi erizo se ejercite y no puedo sacarlo todos los días al correr? Y la respuesta es una rueda especializada para erizos. En el IZOOMÉXICO estamos trabajando para tener una rueda y puedes empezar a preguntar ya. Tenemos un precio de preventa muy, muy bueno. Sabes que en muchas tiendas se acabaron por completo y por eso decidimos sacar la mejor rueda del mercado. Esta rueda tiene grandes beneficios que te lo voy a contar. El primer beneficio es de que esta rueda mide 30 centímetros. ¿Te acuerdas del problema de la cadena? Ya no lo vas a tener con tu erizo porque la distancia de 30 centímetros de diámetro te ayuda a que la curva de tu erizo en su espalda sea natural y de esta forma no tenga ningún problema en el futuro. Otro grande beneficio es la resistencia. Están hechos de un plástico muy, muy duradero porque no vas a tener que comprar una rueda muy seguido. Esta rueda te va a durar toda la vida y además no contaminas al estar cambiando de rueda a cada momento. Otra ventaja es de que no tiene hendiduras donde se pueda lastimar sus patitas. Es completamente lisa y tiene una superficie para que se pueda agarrar y pueda continuar corriendo. Así no lastima sus patitas ni las almohadillas de sus piecitos muy, muy pequeños. Otro beneficio es de que son cero ruidosas. Metimos ingeniería dentro del rodamiento para que la rueda pueda hacer una menor cantidad de resistencia. Eso se ve beneficiado en dos partes. Uno, el erizo puede tener una velocidad natural sin tanto esfuerzo. Y dos, el ruido va a ser desapercibido. Es la rueda que tiene menos ruido en todo el mercado y es de erizo mexico. Un gran beneficio que vas a tener es un erizo saludable. ¿Has visto los erizos que no se pueden hacer bolita porque están demasiado gorditos? Esto no va a suceder con la rueda pues el erizo se puede subir por las noches, por las tardes o por las mañanas. Es decir, a la hora que él quiera y pueda hacer ejercicio y mantenerse en forma. Puede ser un eribebe muy, muy saludable. Vamos a continuar con una sección nueva. En esta ocasión preguntamos a nuestros amigos de Instagram qué dudas tienen de este video. Siempre hacemos preguntas antes de grabar para poder tener un tema mucho más cercado a las inquietudes que ustedes tienen. Si aún no nos siguen, síganos en Instagram y esperen las siguientes preguntas. Vamos a continuar con las preguntas en Instagram de las esferas para hamster. Alondra062018 nos pregunta ¿Ya tienen? Todavía no tenemos Alondra pero vamos a tener en preventa a un precio muy accesible. Puede enviarnos un mensaje ya y preguntar el costo preferencial. En cuanto tengamos, se las enviaremos directamente a su domicilio. También nos preguntan ¿De qué tamaño deben ser? Ya hemos mencionado que deben ser de 30 centímetros de diámetro al menos. No cumplen ruedas más chiquitas porque su erizo te puede lastimar o incluso las van a dejar muy, muy rápido cuando crezcan. Esta pregunta la hizo Daniela G.S.Q. Vamos a continuar con la siguiente. ¿Ustedes hacen envíos a otros países? Esto lo hace guión bajo Ale guión bajo Duarte. Todavía no hacemos envíos a otros países pero estamos trabajando para poder hacerlo. Únicamente lo hacemos en México y llega directamente a domicilio. Nos pregunta también Isa.so ¿Dónde las puedo conseguir? Están agotadas en su tienda. La rueda que manejábamos antes se agotó por completo pero ahora estamos trabajando en nuestra propia rueda. Esta rueda va a estar disponible a finales de octubre así que pueden preguntar ya el costo de preventa que va a ser muy, muy bueno y se pueden ahorrar unos pesos. Además les llega directamente a domicilio y va a ser muy, muy saludable para su seribebé. Y así terminamos esta sección. Si tienen más preguntas por favor déjenlo en la parte de los comentarios. También traten de adivinar qué color es este seribebé. Es un color nuevo que no hemos sacado en otros videos. Así que si saben la respuesta por favor déjenlo en los comentarios y seguimos con los saludos. Recuerden que tenemos distintas redes sociales desde YouTube, Facebook, Instagram, Twitter e incluso TikTok. Vamos a comenzar con YouTube. Tenemos a Eri Ani. Un saludo Eri. ¿Eres un erizo o eres un homa? También tenemos a Frida Nayel Hernández. Un saludo Frida. Muchas gracias por seguir nuestro canal. También tenemos saludos desde Instagram. Vamos a continuar con Majo Carrello. Un saludo Majo. Los erizos en especial este te manda un fuerte abrazo. También con Cristóbal KDC. Hola Cristóbal. Nos da mucho gusto que vean nuestros videos. Y así terminamos los saludos y los invitamos a que dejen su comentario en la parte de abajo. Se suscriban, den me gusta y compartan con las personas que tienen un erizo pues seguramente esta información les va a servir. Mi nombre es Alex Serrano y nos vemos hasta el siguiente Erizo Tip. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!